muy buenas buenas y buenas de esta radio mundial de la vida eterna y además nada más de los sueños in the night bienvenidos a este nuevo capítulo de little nightmare is in the night of the world 2 reanudar nueva partida de cargar seleccionar un capítulo ajustes créditos salir al escritorio y confirmar se me ha olvidado te animo a que te suscribas para que no te vuelva a leer lo mismo y te vuelva a decir otra vez que little nightmare 2 reanudar partida nueva a cargar seleccionada y así hasta que 30 minutos de vídeo vale pega clic anda avanti con ello perfecto seguimos aquí con nuestra cara de pan de hogaza de pueblo y vamos a tirar avanti tuto para subir no digo que para bajar no creo que sea venga venga que tú puedes veloide aquí hay hostias y esto lo voy a coger claro lo voy a coger porque aquí aquí ha habido sangre venga tu puta madre que no te veo tú de rendín venga venga toma que va a ver mar de one bueno pues nada tú también tú aguántame no me jodáis eh vaya con la puta hogaza de pan es que vamos venga si no te falta la linterna si no tienes que coger el palo ese palo barra guión como es tubería joder tubería que no me sale dale la tubería Damián dale la tubería Damián venga Damián que tú puedes ahora sois dos no pasa nada porque a ti te meto a ti así a la primera y a ti a la a la primera también venga tú ya estás en nuking venga tú hola bueno bonjour bonjour tomando hola my friend holita venga coño cabrón ya no hay más suelta eso venga vamos va a poder así venga vamos qué haces coño vamos ole qué gente tan guapa a ver la madre que te parió que me trinca aquí esto sí que es padre Damián no sé de qué va esto hasta luego Lucas métete cabrón vale pues nada hay que hacer aquí tu colega lo llevas mal lo llevas mal tío yo me lo miraba yo si fuese tú me lo miraba hijo de puta vuelve al mismo sitio en vez de mirárselo se vuelve al mismo sitio qué hijo de puta y cómo me hago yo esto así tengo miedo tengo miedo hay que ir ahí está claro venga vuélvete anda pedazo de cabrón aquí a la sordita nos vamos ¿no? venga hostia puta hijo de puta va a venir por aquí claro no jodas no jodas su puta madre oye y ya tengo que coger algo ¿no? de allí está todo muy mal está todo muy mal está todo muy mal venga capullo muévete hijo de puta es que se mueve por aquí joder eh tú cabrón puede que sea la estrategia pero no lo sé y tengo miedito tengo miedito de que no sea la estrategia a ver bueno vamos por ahí que cabrón venga hostia va a tener aquí toda la tarde que tengo miedo sube coño me ha dado el hombre pero no te jode entonces hay que dejar que se vea por ahí pero que salga ahora ahí y me vuelo y me cuelo yo, no? eso es el invento pero ahí se cuela él o sea, es buena, eh? y ahora qué? coño, te comes todas las paredes eres más tonto macho el puto cara jaula este a ver lo va a pillar, coño bueno, venga me va a dar por culo este malo tengo una baja miedito por aquí me tiro o qué? una llavecita que no tenemos claramente está clarísimo o qué no? ah, pero a ver que sí joder ya que aparece por aquí el puto raucas me cago en la hostia mierda ¿será que por ahí venga? si, no? no te me pases me pases que son las 5 y 1 y 5, perdón 5 y 5, coño 5 y 1, digo, he visto un 1, eh? es que soy un campeón vale, estoy concentrado, estoy concentrado joder vale, eso lo voy a poder tirar y ya está la puta llave ahí ¿cómo llego? pues ahora lo vemos ¿y tú qué? pues tirado madre mía pero no os mováis, eh? hijos de puta a ver, claro, esto está claro que lo puedo sacar vale no hay que decirse si no me equivoco que desde aquí salto aquí de aquí aquí desde aquí cojones aquí mis cojones irás a mí tú mira, ¿por dónde, Manolo? a mí joder el puto juego tiene sus tonterías que te hagas hacer perfectos si no, 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 eh? Venga Venga que tenemos la ya No hay mierda aquí Ah que me salta el colega Para lo mal que salto yo coño Vale Aquí viene Está aquí Don Pimpong Me cago en la puta Está aquí Don Pimpong Muy divertido Lo tuyo Tiene sentido lo tuyo Me ha visto o no me ha visto No sé Don Pimpong Pon el auténtico Don Pimpong Pon el auténtico No sé y está bien, vale ¿Qué pasa? ¡Qué asqueroso! No sé qué cojones tengo que hacer, eh No sé dónde está el puto cacharro A ver ¡Cógelo, coño! ¡No me toques la polla! ¡Joder, tío! ¿En serio? Tiene que ser por aquí, ¿no? Es que... Vengo con el jueguito ¡Ey, tú vas ruido, cabrón! ¡Salta, coño! ¡Venga, hambre! Ponemos el cachillo bache y nos escapamos de Don Pimpon ¡Vámonos! Venga, tú, Don, Don… Don, Donよろしく Don 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 Pimpon Venga, pero que venga por ti Don Don… 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 ¡Tompi! ¡Venga! ¡A correr! ¡Qué cabrón eres, eh! Es muy cabrón, eh, Dompi No, no te pares, hijo puta ¡No te pares! ¡Me cago en Dios! ¡Tira! ¡Qué cabrón! ¡Joder, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Su puta madre, tío! ¡Gracias! ¡Su puta madre, eh! ¡Joder! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video